Bueno, mi nombre es Francisco, que vivimos de parte de Team Bravo y nos hemos entrevistado a... ¿La que se ve? No, no, ese es el mega ching, Vaca Survival. ¿Por qué salió? ¿Por qué salió? ¿Por qué salió en el tercer edificio? De hecho, esa es la canción que me han sumado en ese año completamente. Y aparte que soy un aficionado a ser vaca. ¿Han inventado? Sí, de la serie de segundo opening de... Bueno, no sé si a ver qué es eso, pero bueno. Eso era anime gringo. Es un anime raro. ¿An anime raro? ¿De un negrito? Que... Es niña. Fue extraño mucho. Y ahí está el... el opening de Vaca Survival. Sí. Bueno, señores, pues muchas gracias. Su entrevista a todos en Team Bravo.com y muchas gracias. Vaca Survival. ¡Vaca Survival! ¡Ay, mi familia! ¡Ay, mi familia! ¡Ay, mi familia! ¡Ay, mi familia!